Muy buenas a todos, soy PokéZar94 y estáis aquí en otro capítulo, episodio de Pokémon X-Ray Lo dejemos aquí a punto de ir a Pueblo Paleta, después de haber conseguido el fertilizante que me pidió mi madre Bueno, mi madre, la madre de Ash, porque mi madre no es Y bueno, a ver, que me dice si era eso lo que quería o no Oh, gracias por coger el fertilizante Vale, eso es para hacer lo que se quede en el jardín, para sus plantitas Gracias, pues, a ver, nada No sé si tengo que ir para aquí o puedo ir directamente por el PC Pero bueno, también así Es por esto de las plantas, dice Bueno, ahora sí que he visto para el coño que era el fertilizante Bueno, vámonos ya directamente para allí A ver si ya nos deja ir para la de este, para llegar a Pokémon la mara esa de los huevos, tío Es que ya estoy hasta los huevos de ella, eh No nos deja ir a ningún lado, en serio Yo esto no lo entiendo No sé, es que hay un Pueblo Paleta para que quiera por el Pueblo Paleta, en serio, tío Esto, esto no piensa Ciudad Verde, sí Ahora bien, che campeón Vámonos de aquí, vámonos de aquí, va Te he dicho, curé, cura, cura, picacho Pues acaso Vámonos, aquí va Ahora sí, vámonos, a ver qué pasa Vámonos de aquí, por fin Pongo más allá, por fin podemos pasar Milagro, milagro, señores, milagro Y nos vamos de aquí Eh, mira, puedo usar corte Aquí nunca he estado, a ver Porque no tenía corte antes En serio ¿Qué coño es eso, en serio, tío? Un rayo al 50, vale Ahora me acabo de dar cuenta De que voy a morir rápido Y lentamente también Me cago en todo, en serio En serio, tengo que entrenar, eh Para ver su capítulo Los tendré bastante entrenados Porque si no Veo que lo voy a tener más chungo Bueno, también Eh, cut, cut, cut Fable, usted loves it No sé, que me quiere, no, tío No, fuera, gordo Eh Me dice The Money Show, listen Dice algo Parece que hable de una película Sí, sí, hable de una película de Pokémon En serio, macho Tengo que hacer esta mierda ¿Puedo moverme? ¿Me dejas moverme? Bien En serio, ¿esto qué coño es? Pobre Pikachu, en serio, tío Primera vez que luchaba Después de tanto tiempo Y después voy a ser metido una hostia No O sea, un ratito en menos Un Kangaskhan Mejor con esto utilizar Ataque a agua Ahí, ataque a agua Pistola a agua Rayo burbuja Bien Ah, Pichot Es el que tiene grabar de experiencia Voy a cerrarme de cuenta Hace que te puedo ver ya eso Venga va A ver Un nido aquí Mejor Rayo burbuja Es muy efectiva Al ser tierra Veneno A ver Mirad, aquí hay agua Podré nadar La gran pregunta es ¿Qué coño hay en este lago? Bah, ni idea Si vamos a nadar un poco, ¿no? ¡Wee! Tengo agua ¿Puedo nadar? ¡Oh, mágica hasta el 15! ¡Wow! ¡Qué emoción, tío! Si no fuera un puto mágica El pa' un ¡Ah, que den por culo! Me largo de aquí ¿Qué dice este? ¿Qué dice ya este pringado? Vale, nada Que den por culo ¿No es lo que quieren? Bueno, adiós Me largo A ver ¿Dónde lo que hay que ahora? Bueno Me han pasado estos pringados O sea, ¿o qué? Le decía algo de una película Y no Ahora dice que no O sea, que tampoco me importa Mejor para mí Menos tiempo que me gasto Ya vamos a curar a Pikachu Porque el pobre Es que Bah, qué rara la verdad Que Pikachu no tenga el de este Que no tenga defensa Me cago en todo Me cago en la oveja Me cago en la puta oveja Bah, qué rabia Pudo Pikachu, tío Pero bueno Así me encanta Pikachu Después del polio Que monté en otro vídeo Que no lo he encontrado Joder, tío Qué susto me dio Susto de lo que tenía Profesor Oak Tío, si no No me veía con corazón De controlar la serie Así os lo digo Sin mi Pikachu Todo hubiera sido más difícil Pero bueno Vamos Pikachu Trueno para un pitch al dos Eso sí que es Tener potencia ¿Qué? ¿Por fin me dejarán pasar o qué? ¿Qué hay victoria? ¿Es esto? ¿Geri? Sí, que ahora es el campeón tú, ¿no? Pues venga, ya nos veremos ahí Capullo Victory Road O sea, ¿qué hay victoria? Ne necesito golpes roca Aquí no Aún no ha salido nada O sea, en este juego No hay nada de fuerza En teoría Vale Thunderbolt, rayo Aquí Pikachu Va a tener un poco chungo Lo bueno es que tiene Que tiene el de este El bola luminosa Porque si no Me parece que el K de victoria Es más o menos Bastante Parecido Joder, tío De un puto golpe Es que yo no lo entiendo En serio ¿Cómo de un puto golpe Pueden ganar así? No sé, yo no lo pillo esto Tengo revivir Ya revivir a Pikachu Pero de momento lo que haré Lo que haré Mira, un cambio Lo que haré es poner El repartido de experiencia A Pikachu Que creo que lo necesita Bastante ahora mismo Vamos a curarte Pikachu Porque joder Es que voy a palizar Esa madre La han metido La paliza a Pikachu El pobre tío En serio ¿Butterfree? No Pikachu No Ahora hay vermoción Sí Perfecto Y ahora Otras cosas ¿Vale? Pikachu Cambiar de lado Cambiar ¿Quién sabe? No va ¿Butterfree? Pikachu Ok Vamos a quitar La bola luminosa Mientras le ayudemos A subirme Aquí te quito La parte de experiencia Aquí te vamos a dar Eso Vamos a buscar Hasta el final del todo Aquí está De partido de experiencia Vamos de aquí Venga Battlefield Puso un Onich Para un Battlefield Vamos a abrirlo Y ahora unos 4 o 5 rayos 1, 2 3 ¿Vale? Y además Fuera Onich Ah mira No tengo ninguno Onich ¿En serio? También hay que capturarlo Uno Mola mucho Un Onich A mí me encanta Un macho Pero en serio No tengo ninguno Como me interesa Pero bueno Mira Un combate Va Qué bueno tienes 3 de Pulvaleta Dice Jack Es un entrenador Es un entrenador Guay No te lo que es ni tú Campeón Venga va Dorme a esa puta rata 5 rayos Encima toma Toma Hostia Se ha dormido Ah porque ha hecho A descanso Se ha dormido Se ha dormido Se ha dormido Bueno ya Pero en serio Tío Qué asco Va Es un hijo Puta Es un hijo De puta Es que es una Hostia Va En serio Tío En serio En serio En serio En serio Joder Toma Hostia Y ahora Muérete Sí Muérete Coño Magneto Cambiamos Pongamos a Charizard A ver si me hace caso Otra vez Es muy raro Como dices Que me hiciera caso Pero bueno Ya será yo Una noticia De palito Adiós Charizard En serio Si traes un poco de caso Tendría todo mejor Pues no sé Blastoise Es que en realidad Ahora mismo Todos tienen una Gran debilidad Pero es el que tiene menos Pero claro Es el que está más fuerte Es lo que me gusta Joder En serio Bueno Ahora Ahora lo que tiene Este Magneto Es que los ataques Especiales No lo hacen mucho Y Y ahora no sé Como atacarle O sea No sé No sé Ahora mismo No Pongo que Va Continuar con el Venusaur Porque si no Va Es que no tengo Otra opción Bueno mira Ahí estoy un poco De suerte Para afuera Magneto Un tío Fuera Hombre Mira Pikachu 43 Me encanta ¿A quién Ha sacado Ahora Un Venusaur Vamos a dormirlo No puedo Mierda Si que puedo Venga Tú puedes Si bien De hecho Hombre Si Aplacaje Porque otra cosa No creo que le pueda Hacer nada A este Venusaur Ahora ya está Perfecto Joder tío ¿Por qué Tienes ¿Por qué Tienes tantos Pokémon? Me cago Se nota que va A la liga Porque si no Puma ya Bien Pero eso es Pues parece Va a estar Pro chungo Este Muñetero Sitio A ver Vamos a ver Que hay por aquí Nada Ya Que hay por aquí Ahora Un argo Hostia 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 Bueno Vamos a dormirlo Bien hecho 5 rayos No se si lo matare Nada Si por ahí Otra vez Vale Vamos a Vamos a capturarlo Venga va Un double En serio Va entonces Lo voy a dormir Tío Si no Tengo que No lo quiero Deditar No lo quiero Dejar ahí En la estacada Venga De acuerdo Te quiero capturar Ahora no Tranquilo Bien hecho Bien Perfecto Perfecto Vamos aquí A ver En serio ¿Qué hay ahora? Uno Un anix Tengo que Capturarlo Ahora que me doy cuenta Y para que no me haga un tumba rocas O algo Pues mejor dormirlo primero Hostia Perfecto Que grande eres Va a tener Te has capturado Este golpe Onix Pues vamos a armarlo Vamos a hacerle una cosa muy guapa Que va a ser ponerle Al nombre al revés Que chino Toma chino Hola Hola chino Mira A la bolsos Venga Perfecto Hola Hola Karateka Hola Karateka ¿Qué tienes? 6 Pokémon ¿No? Ah no Tienes como Perfecto Perfecto 5 rayos No 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 Es nada Eso es Bien hecho Que grande Un primit Claro que no cambio 5 rayos Vamos a dormirlo No puedo En serio Hostia Tienes Pidu Vamos Con 5 rayos Otra vez Entonces Un macho A este si que lo puedo dormir Perfecto A este lo voy a matar a confusiones Porque no tengo más que nada 5 rayos Ahora me da cuenta Perfecto Fuera Andala A ver Por aquí ¿Qué se puede hacer? Hay algo por ahí Si una Pokéball Perfecto Me cago en tu madre En serio En serio En un frubat En serio Me puedo hacer Es un frubat Fue el hambre No vuelvas Sun storm Tormenta arena Diría yo Si Si Tormenta arena Un macho En serio En serio No lo mato Muere Anda Bueno Va a tener Si lo está haciendo bien Ahora que me dé cuenta ¿Qué coño era eso? Cadabra Uff Hay que tener más velocidad Bien Lo con lo mismo Perfecto ¿Qué ha pasado bien? Joder En serio va Un intero de este A ver Pues a tornados Perfecto Perfecto A tornados también existe Podemos hacerle daño Un himno Mejor cambiarlo Por blastoys Que tiene tipo siniestro Con el bordisco Big Y mira Lo he hecho retroceder Perfecto Y otra vez Y ala Y muere ya Puto himno Este no se Este no se Por que Tengo la sensación Que tiene 6 pokemon Ah no tiene 4 Vale Vamos a mordiscos Entonces Un Mr. Mime Mr. Mime Es Mr. Mime No me gusta mucho Tampoco Para luchar No me gusta Porque es que No tiene nada En realidad Es que no tiene nada Pero bueno Vamos a ver aquí Vamos a por los pokeboles Eso A ver que son Ah vale Que hago yo ahora Vamos a dormirlo Y vamos a hacer confusiones Más que nada Porque es lo único que tenemos Mierda Se han estornado los huevos Uff Pues venga Pikachu Te le dejo a ti Está ataca con trueno Ataca con trueno Rápido Como que Paralizado En serio Pikachu En serio En serio Yo esto no lo he pillado Pero bueno Es que para nada Oye Kage Placage ¿Quién te ha dicho Kage Placage Hombre Basto En serio Bueno A ver Voy a me cago ahora Yo por tener Es que no sé Alguien tiene El Lucky Egg Es que no me da ni cuenta Y ahora no sé Quien lo tiene El tiene alguien Pero no sé quién Tuvo que ser El Venus O puede ser Lucky Egg Vale No se lo voy a dar A Blastons Toma el Lucky Egg Después voy a Back Y ahora Voy a utilizar Los Revivirs Vamos a abrir Para Pikachu Más que nada Un Pagat Perfectamente Tenemos que coger uno Porque Es uno de los Calientes que entre Venga Es que esto va a ser Largo Encima O sea Da un poco Esto Nunca Este capítulo No me lo voy a pasar Diría yo Y es una putada Pero en realidad Este tendría que ponerle Al Battle Free ¿Qué coño tiene el Battle Free? Por cierto Stick Ah Los golpes críticos Vale Mejor si Mejor poner a Si ponga Es que no Claro Mejor si Mejor darle El huevo Al A Blastoise Porque claro O sea Ahora Battle Free No tiene No tiene Pps En el Psicorrayo Y sin el Psicorrayo Es muy importante Porque es el más potente Que tiene Y claro Mira Thunderstorm Que no me interesa mucho Si no tengo un Eevee Mira hay dos Ahora me he dado cuenta Hay dos escaleras ¿Cuál tendré que coger? A ver Joder En serio tío No me dejan moverme Blastoise Rayo burbuja No se porque tan fuerte Pero bueno Ahora fuera de aquí Y aquí había otro Me cago en la puta Me cago en la oveja Buah Que rabia Bubble Beam Vamos con el rayo burbuja Otra vez Y ala Fuera de un río 246 Blastoise Perfecto Un Arcanine Bueno es que Bueno le va Le va niquelado Al pobre Blastoise Para follárselo Vale nada Pues ahora vamos a sacar Con pistola agua Perfecto Y Pikachu ganando experiencia Si me gusta Yo no vi Ah claro No puede Pues venga va Voy a este Seguramente no será una peda lunar Diría yo Porque si no No lo entiendo Pues si yo diría Que tendría que ser Una peda lunar Porque es como ser Una puta mierda Me cago en todo Un Mr. Mine Pues vamos a mordiscos Entonces A ver si de paso Tengo suerte Y lo dejamos Amerentado Anda Vete a la mierda Puto Mr. Mine De los huevos Joder O hecho daño Pues no Hale Ni puta idea Ahora queda la duda Para que coño O sea A donde tengo que ir A las escaleras de aquí O las que estaban allí No sé Bueno irá Estas primero No sé por qué Nada si es donde Que quiero ir ahí Vamos a utilizar Wubble's Beam Porque Más que nada Porque no creo que me venen El árbol Si lo toco Y quiero entrar encima Vamos aquí primero Victory Road Vale Vale Pues ahí se va entonces Water Gun No lo voy a ganar Ni de Bueno si Un golpe Grande Vale Pero aquí también hay gente A la que luchar O sea Entonces Voy a ir a ver Que hay en el otro En serio Tío Ahora bueno Está aquí Vamos a ver Que hay entonces Allí Water Storm Eso ya me gusta más A ver Esta piedra Cuando la rompes Te caga Piedras de agua Piedras de trueno Mola que te cagas A ver ahora Vale Y por aquí coño Ya ve entonces Dos gentuzas Gentuzas Entonces Vale Tendré que luchar con ellos Pero bueno No importa nada Una parejita De mariconcitos Pues venga Vamos a utilizar Aquí esto Y aquí como tiene esto O sea que Se van a joder Se van a joder Porque los dos ataques Que hago Son fuertes Porque esa Si vamos a matar a uno Uno menos Aún menos Aún así recibimos La mitad de golpes No 45 Pikachu Pobre Pobre Butterfree Pikachu Te rijo a ti Aunque no vayas a hacer mucho Vamos a hacerle portazo Perfecto Mierda De nada Hijo puta Muérete Muérete Hijo puta Muérete Y ahora veo que hay esa piedra No sé si tengo que ir para ahí Para las otras escaleras Por donde he ido Antes Esto va a ser un puto laberinto Es que hago Es que que hago Tengo que ir a objetos Coño Tengo que tener por Algunos antídotos Que compré cinco Me acuerdo No hace mucho Diría yo Y tengo que tener bastantes Tengo tres Piedras de agua No me doy cuenta Antídoto Ah pues no Tengo uno Pues venga Vamos a ver Si por aquí Que por aquí Antes de ir para abajo Que no sea escaleras O lo que sea Entonces ahí tengo que poner algo Bueno Es una puñetera mierda De esas Pero no sé No sé Coño Para dónde servirá Vale Aquí se va Por aquí se va a algún lado No sé a dónde Pero se va a algún lado Bueno O sea Aquí O se va por ahí También Pero bueno O sea Mira Por aquí se va Donde estaba aquello Vale Y también se va por ahí Y se puede ir aquí Que aquí también hay Vale Un maro ¿Cómo? Un maro Apenso Lo voy a matar En serio Lo voy a matar No vale Puto Voy a capturarte Porque me da la gana No No te voy a capturar Porque no me da la gana Mierda Sí Te he capturado Tu maragua Pero decirle que es por Seguir esta puta mierda De bicho Mierda Sabía que me he pillado Vale 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 Entonces ya he pillado Esto Un kingler Wow Como mola Se me hace una ola Bien Lo he hecho retroceder Me han matado Puta Venga Pikachu Te lo dejo a ti Thunder Mátalo Coño Aunque no tengas nada de este La bola luminosa Un cloister Otro Thunder Grande pica Un Bollywood Nada Otro Thunder Que que tienen ahora Un Tentacuero Otro Thunder Venga Uy pero este ya es más resistente Siempre Uala la defensa Es que quiero tener más defensa En serio Uf otro rabia bruja No lo cuenta De mi lado No sé que lo cuenta Venga Ataque rápido Y hala Un Seedra Uf Con un poco de suerte Con un Trueno Si Con un poco de suerte Toma Trueno Ya toma por culo Grande Pikachu Vale si Entonces tengo que mirar Por donde Bueno voy a pelear con esta Con esta putilla Los grandes Vamos a ver Que hay por aquí Mira tengo aquí Esto de antiparalizar Para el Venus Perfecto Y bueno chicos Voy a luchar Contra esa Y lo dejaré aquí El capítulo de hoy Seguramente Porque Ya han pasado Los 20 minutillos Y Y tenemos que dejarlo Para el próximo episodio Pero si os encuentro Ya rápido El puñetero La puñetera Hiperpoción Y el puñetero Revivir Porque joder Ya era hora Hombre En serio Battlefree Ah vale En el combate doble Joder Tengo putos problemas Técnicos De mierda Revivir Perfecto Blasto Tengo que revivir Al Battlefree Hiperpociones Blastoise Battlefree Y Venus Vamos a ganar Esta ya de una vez Un Tangela Cagada mundial Que coño Por qué coño Tengo aquí A un puñetero Tipo agua Ahora En serio Es verdad El Charizard Está Está Joder Tú Está Jodido En realidad Pidgeot Cuidado Te voy a luchar Encima De ver que te cagas Esto Que cabenado Venga En serio En serio En serio Ataque al ala Te ven por culo Estás en tu Canta al ala Sí Claramente Bueno Perfecto Para nuestro amigo Un victory Bueno Bueno Eso no es problema Para Pidgeot No sé De momento Sí Es un problema Al final Hipermoción En serio En serio Es tan asquerosa En serio Es tan asquerosa Tío Lo tienes que compensar Viene en la cama Para caer bien Hija puta Me cago en ti Mátalo Toma ya Miren Pikachu Te ha sacado Un Bidplum ¿Eh? Un ataque Anda No Por favor Pétala No Joder Pikachu Te elijo Te elijo Te elijo Va Elijo A Butterfree Con confusión A la fuera Bidplum Pero también Tiene que haber Peso un poquito Más Porque El Butterfree También con confusión Puede hacer algo En serio Bien Va Bien Me ha hecho arte Joder En serio Me voy a cagar En el puto ratón De los huevos Se me se lleva la olla Y a veces me hace Estas cosas ¿Sabes? Pues bueno chicos Vamos a dejar aquí El capítulo Habrá duros unos 23 minutos Y Ya sabéis Dadle a like Si os ha gustado el vídeo Suscribiros Si no lo estáis Comentar Y Recomendarle A vuestros amigos Y hasta la próxima